Una cámara real en el cuerpo de un Action Man, te presento el Action Man Photo Mission. Fue lanzado en 1998 y puedes tomar fotos análogas con él. Junto a sus accesorios incluye un rollo de película 110, pero como ya está caducado le pondré uno de la marca Lomography. El rollo se coloca en su espalda y se pone la tapita. Pero y si nos disfrazamos de Action Man para entrar verdaderamente en el papel, ahora sí. Y estamos listos para fotografiar la acción. El visor está algo separado de la cámara y el disparador está en su espalda. La composición de tu imagen termina saliendo un poco más a la derecha de lo que ves en el visor. En las especificaciones se menciona que para un mayor rendimiento de la cámara se tiene que usar a pleno sol. Esta fue la primera vez que usé el formato de película 110. Y aunque el tamaño del negativo es más pequeño que el de un 35 milímetros, la nitidez de la imagen es muy buena. ¿Tú ya conocías este Action Man?